Este lunes se conocerá si Jorge Glass y los ex ministros de hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzeli y Wilson Pasto, serán sentenciados por el presunto delito de peculado, que se habría cometido en un contrato para la extracción de petróleo en la Amazonía Ecuatoriana. Inició la vacunación contra el COVID-19 en Cuenca. 390 dosis fueron entregadas a tres instituciones de salud de la capital Azuaya. Carpas instaladas en los puntos de ingreso a Guayaquil atienden a personas con síntomas de COVID-19 y que viven fuera del puerto principal. Menor de ocho años murió electrocutado al tocar accidentalmente un cable en la calle. El trágico hecho ocurrió en Flor de Bastión. Variante británica de COVID-19 sería más letal. Así lo dio a conocer el primer ministro de Reino Unido, tras estudios realizados. Niño que padece de cáncer cumplió su sueño de ser policía por un día. Así empieza la noticia, emisión estelar. Viernes el 22 de enero, amables televidentes, buenas noches y bienvenidos enseguida a los hechos más destacados del país y el mundo. Charlie, ¿cómo estás? Ándale, buenas noches amigos televidentes, muy buenas noches. Y así, de esa manera iniciamos esta jornada informativa. Mucha atención a las siguientes imágenes, porque más adelante, sujeto fue asesinado con varias puñaladas en Durán, provincia del Guayas. Los detalles de este hecho en pocos minutos. Además, Menor vivió momentos de terror tras ser tomado como rehén por un hombre armado con un cuchillo en China. La ampliación de este dramático hecho más adelante. Iniciamos este lunes, se conocerá si el ex vicepresidente Jorge Iglesias y los ex ministros de Hidrocarburos, Carlos Pareja, Janunceli y Wilson Pastor, serán sentenciados por el presunto delito de peculado que se habría cometido en un contrato para la extracción de petróleo en la Amazonía Ecuatoriana. Fue en agosto del dos mil diecisiete que la Fiscalía General del Estado inició una indagación previa por la entrega del campo petrolero single ubicado en la provincia de Sucumbíos, donde aparentemente existirían irregularidades en el contrato para la extracción de crudo entre el Estado ecuatoriano y el consorcio Dizio el Genteol de Ecuador, firmado en el dos mil doce. Porque la contratista había ofertado una tarifa de treinta y cuatro punto cinco dólares para la extracción del petróleo y entonces a mis clientes, funcionarios de carrera, les dicen vayan a negociar con la contraparte y ellos hacen una negociación altamente técnica y ellos tienen éxito en la negociación porque logran bajar un dólar a la tarifa y terminen treinta y tres punto cinco. Ahora, la acusación de Contraloría es que debió haber sido menos. Pablo Encalada defiende a cuatro exfuncionarios de la comisión licitatoria. Para él, en este caso no existe el delito de peculado. Contraloría dice que debió haber sido treinta y dos punto cinco y esto es lo que acoge a Fiscalía. Ahora, ¿cuánto es lo que realmente se pagó? Esto es muy importante porque el propio Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Energía certifica que lo realmente pagado por la extracción de cada barril de petróleo en promedio en todos los años es de veintisiete punto ocho dólares. Ni siquiera los treinta y tres punto cinco que es el contrato. Sin embargo, la Fiscalía sustenta un perjuicio al Estado ecuatoriano de veintiocho millones de dólares. Se llegó a establecer una tarifa que no fue de manera técnica, sino que es producto de una negociación sin haber seguido los parámetros que correspondían. Aquí son procesadas quince personas, entre las que está el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros de Hidrocarburos, Carlos Pareja y Anunceli y Wilson Pastor. José Molina defiende a este último. Recordemos que es el primer caso que salió un informe de indicio de responsabilidad penal para el ex vicepresidente Jorge Glass. Luego él se enfrentó a otros procesos legales y lastimosamente cuando la política se inmiscuye en la parte jurídica es una bomba de tiempo. Hay un arrastre por el peso político que tienen estas figuras y cuesta estar al lado de él. Silvana Pastor, hija del ex secretario de Estado, también está siendo procesada. Actualmente pertenece a la empresa contratista. La ingeniera Pastor no tuvo ningún tipo de participación en la empresa, ni en la fase precontractual, ni en la contractual. Esa fue contratada posterior a lo que se firmó el contrato. Con ese malestar van a la audiencia prevista para este lunes, donde se dará a conocer la sentencia, informó Héctor Romero. Y más adelante, menor que lucha contra la leucemia, cumplió su sueño de ser policía por un día. Los detalles enseguida. Y mucha atención con esta noticia porque un vehículo fue robado en cuestión de 30 segundos en el norte de Guayaquil. Este hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona. El perjudicado solicita ayuda a las autoridades para poder recuperar su automotor. Aquí parece que es un día como cualquier otro en el puerto principal. Vemos como un sujeto ingresa hasta el vehículo gris, lo abre y sale de la escena tranquilamente. Solo que quien se lleva el automotor no es precisamente su propietario. Segundos más tarde, el dueño del carro aparece y sin explicarse qué pasó, solo le llega una idea a la cabeza. Su vehículo ha sido robado. Dejé parqueado mi carro, estuve en la oficina aquí arriba y en el momento que yo ya bajaba, me percató que el vehículo no estaba. Me doy cuenta de que había un señor que estaba barriendo. Le pregunto si habían visto mi vehículo y el señor me dice, no, se lo acaban de llevar. El hecho se registró en la ciudadela Guayaquil, al norte de la urbe. El perjudicado asegura que todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo para reaccionar. Sin embargo, pocos minutos después presentó la denuncia en la fiscalía. ¿No le dio de pronto características de quién fue? No, no. Y de ahí, al frente donde yo trabajo, hay un circuito cerrado, hay una compañía de seguridad y yo me ayudé con ellos. Pide a las autoridades de seguridad lo ayuden a encontrar su vehículo, pues es su medio de transporte y ahora ya no lo tiene. Informó Julio César Saona. Y un hecho lamentable, un menor de ocho años, Edak murió electrocutado en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. El niño recibió una fuerte descarga eléctrica al tocar un cable tras resbalarse mientras caminaba por la zona. Fueron momentos dramáticos los que se vivieron la tarde de este jueves en el bloque seis de Flor de Bastión al noroeste de Guayaquil. El pequeño Alex, de ocho años de edad, pasaba por la calle llena de lodo y resbaló. En su intento por mantener el equilibrio, tocó un cable de tierra que sostenía un poste de tendido eléctrico y sufrió una fuerte descarga que acabó con su vida. Mi nieto venía de la tienda, entonces como estaba lloviendo, se resbaló y él se prendió del cable de ahí. Y cuando ya nosotros quisimos dejar los primeros auxilios, ya a mi nieto lo desprendieron porque lo jalaron con un cabito y a mi nieto cuando se desprendió solito ya mi nieto estaba muerto. Porque él botó espumita por la boca y sangre. Y ellos lo llevaron al hospital, ya no tenía que hacer un vital. Todo aquí es un desastre, por eso el niño pasa por el lado donde puede agarrarse porque se va cayendo por el lodo y lamentablemente el cable que sostiene al poste tiene corriente. Todo esto ocurrió en frente de su hermano menor. Mi nieto pequeño está traumado, a cada rato pregunta por su hermanito, que dónde está su hermanito. Y él andaba con él y él vio todo lo que le pasó al hermanito. Gracias a Dios, no se electrocutó. No se electrocutó, gracias a Dios, él está vivo. ¿Cómo va a ser que ese cable tenga corriente? No debía tenerlo, no debía tenerlo. Hoy día fue ese, mi sobrino. Mañana quién niño será si no arreglan eso. Lo que más nosotros, los moradores, pedimos es que nos revisen todos estos postes en este tiempo invernal para que así uno pueda prevenir estas lamentables cosas que nos acaban de suceder ahorita en estos momentos. Este viernes, personal de la Corporación Nacional de Electricidad, SENEL, realizó una inspección en la zona, revisando también otros postes de energía eléctrica. De acuerdo a un comunicado de la empresa, se activó el protocolo de asistencia a la familia del menor y brigadas técnicas realizaron un diagnóstico del estado actual de la infraestructura eléctrica y así también esclarecer las circunstancias del lamentable deceso, informó Roselena Vascones. Un sujeto fue asesinado con varias puñaladas en Durán, provincia del Guayas. Familiares de la víctima afirman desconocer el móvil del crimen, pues no se sustrajeron objetos de valor. La policía ya investiga el caso. El hecho se registró en el cantón Durán, provincia del Guayas. La víctima fue abordado por un desconocido que con arma blanca le propinó varios cortes quitándole la vida. Según testigos y familiares, el desconocido no se le sustrajo ningún objeto de valor. Dicen tener más dudas que certezas. Ya encontramos así, ya estando ahí, ya tirado, ya él. Y mi mamá, como vive con él, nada más solo, viven acá, aquí atrás. ¿Y qué le han querido robar? ¿Qué ha tenido? Me imagino el amor, o no sé, porque él se paró ahí a comprar un cigarro. Dice que está apuñaleado, yo no lo he visto, quería ver la cara para ver si es un conocido. Pero las cosas no terminaban ahí. El sospechoso fue alcanzado por la policía y al verse acorralado trató de quitarse la vida. Se ingresa a una vivienda, policías llegan al lugar, incluso había con el arma cortopulsante queriendo agredir a los policías. Él se intenta suicidarse, ahí tiene tres heridas en el estómago, una en la garganta también. Esta persona está grave en el hospital. De ahí que la policía está profundizando las investigaciones para determinar con exactitud las causas de este suceso que ha enlutado a toda una familia. Se descarta el robo porque los familiares en primer instante incluso habían manipulado la escena también. Habían cogido un canguro, la moto, incluso ya están devolviendo a los familiares. Estamos investigando la motivación de este hecho. La policía decomisó varios bloques de droga durante operativos de rutina en el distrito Pascuales. Una persona fue detenida. Las anuncias de distribución del alcaloide en el sector son numerosas. Tras los operativos ejecutados en distintos puntos de la zona 8 y durante un patrullaje de rutina, autoridades de seguridad se percataron de un ciudadano que en actitud sospechosa dentro de un vehículo transportaba varios acos de yurte. Esto llamó la atención de los gendarmes, los cuales indagaron un poco más. De ahí los resultados. Este ciudadano sale en precipitada carrera, bota ese saco del cual se salen unos bloques, realiza la persecución. Este ciudadano ingresa hacia un domicilio, se lanza de un segundo piso, continúa la persecución de la Policía Nacional e inmediatamente es aprendido por nuestro grupo de operaciones motorizadas. Esto sucedió en el distrito Pascuales. Autoridades tratan de establecer los nexos de la persona detenida con los actos de distribución de alcaloides en la zona. Ya son repetidas las denuncias que habitantes del sector han presentado por este delito. Se presume que este ciudadano era el que vendía y distribuía droga o sustancias sujetas a fiscalización en el sector. Nos notificaban la presencia de personas de dudosa procedencia que se encontraban a lo mejor almacenando y de igual manera expendiendo sustancias sujetas a la fiscalización. Hicieron los análisis del tipo de alcaloide decomisado. Se logra recaudar o decomisar 139 paquetes de una sustancia color blanco muy presumiblemente es o pertenece a cocaína. El gobierno creó un comité de transparencia que vigilará cada etapa del proceso de vacunación. Además advirtió que serán desvinculados los gerentes o administradores de instituciones de salud pública que no cumplan con los criterios de inmunizar a personas que están incluidas en el plan piloto. Escuchemos. Los médicos han estado en primera línea luchando contra el enemigo invisible COVID-19 y con mucha esperanza de a poco son inmunizados. En el hospital Carlos Andrade Marín de Quito el primer galeno que recibió la vacuna fue Pablo Acosta. Nuestra misión siempre es estar al frente y salvar vidas. Y para garantizar la transparencia en el proceso de vacunación el gobierno anunció la creación de un comité conformado por Gonzalo Mantilla, decano del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito, Carlos Montúfar del Consejo de Regentes también de la Universidad San Francisco y Carlos Ortega, canciller de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Los integrantes nos informaron que están a la espera de directrices. Para el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, es una iniciativa que puede avalar que la vacunación se priorice bajo el proceso de selección. Si la autoridad sanitaria no se convierte en un juez y parte a la misma vez, el comité puede funcionar porque la mayor parte de la población ecuatoriana está pidiendo una transparencia en el proceso de vacunación. Aunque señala que el gremio debería haber sido tomado en cuenta para el comité para que de mejor manera se puedan socializar los procesos de inclusión y exclusión para la vacunación. Observadores de los gremios que conforman el sector salud, pero bueno, nosotros no dudamos de la transparencia de las personas que pueden representar a las universidades. Criterios similares del experto en promoción de la salud, Irene Torres, dice que la sociedad civil tiene que tener más participación. Entonces, al no haber una verdadera comisión centralizada, pero centralizada no en el sentido de que están todos en Quito, todos son otales y todos son médicos, sino centralizada en el hecho de que se sabe a quién poderle pedir cuentas. La creación del comité va de la mano con la advertencia del gobierno de desvincular a gerentes o administradores de instituciones de la salud pública si no cumplen con los criterios de inmunizar a personas que están incluidas en el plan piloto, es decir, médicos y trabajadores de la salud, y personas adultas de geriátricos y los ayudantes de los centros. Informó Priscila Cadena. Mucha atención, quien vive fuera de Guayaquil y presenta síntomas de COVID-19 puede acercarse hasta las carpas instaladas en los puntos de ingreso a la ciudad. Este servicio lo brinda el municipio a través de su personal de salud. Y Carlos Julio Grumetti nos cuenta que la atención que se brinda es primaria. Pedro Ávila lleva varios días con síntomas de COVID-19. Al ingresar a Guayaquil para laborar, decidió acercarse a una de las carpas que el municipio de la ciudad ha instalado para atender a pacientes que presentan algún malestar referente a este virus. Una lejera molestia en la garganta, nada más, un poco de malestar. ¿Cuántos días lleva así? Unos pocos días, unos 10 días, 5 días. Luego de someterse a la prueba rápida, obtuvo el resultado. Luego tenemos la inmobulina G y la M. En su caso marcaron las dos líneas, por lo que me indica que su resultado está positivo en este momento. Casos como estos son tratados en las carpas fronterizas que están ubicadas en los ingresos a la ciudad. Una existe en la vía a la costa, sector Chongón, y la otra en la vía a Daule, a la altura del peaje Chivería. Aquí existe un protocolo a seguir en caso de que el paciente dé positivo el coronavirus. Los médicos le entregan la medicina y se realiza un seguimiento, tengo un equipo que realiza seguimientos, ya sea telefónicos o presenciales, en los domicilios de la persona, del paciente. Y si este presenta síntomas más fuertes, los galenos coordinan su traslado a una casa de salud municipal, o a un hospital del Ministerio de Salud Pública. Según estadísticas del municipio de Guayaquil, desde hace 10 días, cuando se instalaron las carpas, se ha brindado atención a 736 personas, de las cuales 41 dieron positivo para COVID-19. Hay la mitad, un 50% de que sí son, se los puede decir sospechosos, y hay pacientes que vienen realmente con otro tipo de sintomatología, vienen con farengoamigdalitis, otro tipo de cosas, y los médicos determinan este tipo de patologías, y se les explica al paciente que se necesita realmente un médico general. Esta es una carpa realmente que atiende solamente sospechosos de COVID-19, es un puesto fronterizo. Estas carpas están abiertas de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. La atención es gratuita, informó Carlos Julio Gurumendi. Y más adelante impactantes, centenares de cadáveres permanecen en ataúdes, apilados en carpas, al no haber lugar donde enterrarlos. Esto sucede en una ciudad italiana. Los detalles en pocos minutos. Mucha atención en Cuenca inició la vacunación contra el COVID-19. El doctor Pablo Bolaños, médico de primera línea del Hospital Vicente Corral Moscoso, fue la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus. 390 dosis fueron entregadas a tres instituciones de salud de la capital Azuaya. El doctor Pablo Bolaños, médico internista de primera línea del Hospital Vicente Corral Moscoso, fue la primera persona vacunada en la capital Azuaya, dentro de la campaña de inmunización contra el COVID-19. El galeno, que a igual que todo el personal médico, enfermeras y de sanitización, cumplieron una sacrificada tarea desde el 14 de marzo del año anterior, hasta esta fecha, en la atención a miles de afectados por la pandemia. Son sentimientos encantados porque creo que cada uno cumple un papel importante en el ámbito de los cuidados de la salud. Todo el personal, personal operativo que está ahí frente a los pacientes 24 horas, los siete días a la semana, presto a brindar la atención. Entonces, genera mucha expectativa por todos. El doctor Julio Molina, director de salud de la zona número 6, calificó de histórico este inicio de la vacunación contra el coronavirus, augurando que este acto médico tendrá un fiel cumplimiento a una agenda de vacunación programada, misma que tome en cuenta primero a las personas que enfrentan a este peligroso y mortal virus. Quienes están en zona gris, en zona negra, quienes están en las emergencias de COVID, quienes están en triaje de COVID, y las personas administrativas que entran a hacer labores dentro del área COVID. Sobre las críticas de la comunidad y de varios médicos, al pequeño número de vacunas asignadas para toda la ciudad y provincia, la autoridad dijo que es apenas el inicio de muchas entregas. Llegaron 390 dosis, pero estamos asegurando que nuestro plan de contingencia, asegurando la segunda dosis, ¿no? Luego del primer inmunizado, se continuó con la vacunación de un buen grupo de personal médico, en las tres instituciones de salud designadas. De igual manera, se procedió en la ciudad de Azogues, con 56 internistas. Internistas, desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Niente más nacionales, la Corte Nacional de Justicia ratifica la prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur, quien es llamado por el juicio por presunto delito de enriquecimiento inicio. Gabriel Manzur, expresidente de la Corte Provincial del Guayas, deberá pasar, del lado acusador al de acusado, una vez que la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Dilsa Muñoz, dictó autodeslamamiento a juicio en su contra, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia la presentó en la Fiscalía General del Estado, Iván Granda, exsecretario anticorrupción de la presidencia, cuando ejerció el cargo. Manzur habría adquirido dos bienes inmuebles con créditos hipotecarios, supuestamente precancelados con fondos de cuentas de terceros. También, deberá enfrentar a la justicia a la doctora Silvana B., como presunta cómplice, por prestar su colaboración para que Manzur, supuestamente cometa la infracción que permitió el aumento de su patrimonio. Además, se confirmó la prisión preventiva en contra de los procesados, así como la prohibición de salida del país, y de enajenación de bienes inmuebles, hasta por un monto superior a 500 mil dólares, informó Héctor Romero. Del 24 al 29 de enero, el presidente Lenín Moreno emprenderá una jornada de actividades en Estados Unidos. El primer mandatario se reunirá con representantes del Congreso norteamericano, además de encuentros con entidades de cooperación internacional y organismos multilaterales de financiamiento. Lo acompañarán la primera dama, además de Juan Sebastián Roldán, Caridad Vela, el canciller Luis Gallegos, el ministro de Economía, y la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Yvon Baki. 22 horas con 26 minutos, es momento de una primera pausa comercial, pero al volver, menor que lucha contra la leucemia, cumplió su sueño de ser policía por un día. Los detalles de esta historia más adelante. 22 horas con 32 minutos, amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía, y ahora queremos contarles que con solo 5 años de edad, logró convertirse en comandante general de policías en el Ecuador. Se trata del pequeño Moisés Villarroel. La institución uniformada colaboró para cumplir el sueño de este pequeño, quien a su corta edad debe batallar contra la leucemia. La historia de Moisés nace en el interior de su domicilio, ubicado en Mapasingue Este, en Guayaquil. Allí este niño de solo 5 años, convertía la sala de su casa en una enorme ciudad, y la recorría en busca de combatir a la delincuencia. Él me decía, mami, yo quiero ser un policía de grande, yo quiero ser un policía, y se ponen a jugar al policía y al ladrón, y él es el policía. Cuando tenía apenas 3 años, le detectaron leucemia. Desde ese momento, su progenitora ha luchado por contrarrestar sus efectos, y otorgarle salud. Al principio fue realmente duro, me le daban 2 días, porque me le decían que ya no tenía sangre en el cuerpo. Su anhelo llegó a oídos del ministro de gobierno, y de la policía nacional. Y de inmediato decidieron colaborar. Por eso, la mañana de este viernes 22 de enero, llegó hasta la comandancia de la zona 8. Rápidamente le fue entregado su uniforme, con el rango de subteniente. Y en pocos minutos más, nuestro pequeño ya estaba en la ceremonia, donde lo reconocían, como el flamante comandante general, por un día. Refleja el anhelo de muchos niños soñadores, que ven en el policía un ejemplo a seguir. Nosotros no llenamos tu mundo ni tu vida, tú estás llenando nuestra vida. Pero el gran sueño de Moisés, era recorrer la ciudad, en busca de acabar con los criminales. Por ello, se le asignó una patrulla, para que el nuevo comandante, constatara personalmente, que todo marchaba bien. Sin embargo, como buen líder, también se encargó de imponer la disciplina. Le cuento algo. El señor policía, que está al lado suyo, ha cometido un acto de indisciplina. No se ha tomado la sopa. Hay que tomarse toda la sopa. Pronto llegó hasta la pista del aeropolicial. Allí Moisés echó a volar sus sueños, y patrulló la ciudad desde lo más alto. Hemos hecho de este sueño, lo hemos hecho realidad. Fue una jornada muy extenuante, para nuestro pequeño comandante. Al final, regresó a casa con el agradable sabor, del sueño cumplido. Y para su progenitora, hubo una razón más, para continuar impulsándolo, hacia la conquista de sus sueños. Sí, realmente sí, me siento muy feliz, de haber cumplido el sueño de mi hijo, que quería ser policía. Ha sido designado como comandante por un día, para nosotros será un comandante para siempre. Mañana nos guiarás, con el ejemplo que hoy dejes, en tu día de comandante. Informó, José Morales. Esperamos su pronta recuperación, y felicitamos a la Policía Nacional. En otros temas, los retrasos en las decisiones, del TSE, y los contratiempos, en la impresión de las papeletas electorales, podrían poner en riesgo, el cumplimiento de los plazos, para la elección de parlamentarios andinos. Según el Instituto Geográfico Militar, la impresión de los documentos, para esa dignidad, aún no empieza. Hasta el momento, el Instituto Geográfico Militar, tiene un avance del 32% en impresión, de las papeletas, para presidente y vicepresidente. Un 100% para los asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, pero no ha podido iniciar, la impresión de los documentos electorales, para elegir a los parlamentarios andinos. Esto debido a que el CNE, aún no ha emitido la resolución, sobre la calificación infirme, de todos los candidatos, a esta dignidad. Carlos Daguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, explica que las sentencias, que el Tribunal Contencioso Electoral, ha emitido sobre el movimiento Justicia Social, ha dilatado los tiempos, y superado los plazos establecidos, por el Código de la Democracia. Y estas causas exógenas, derivadas de sentencias, y varios de autos de ejecución, de causas de la justicia electoral, que han ido alterando, todo el cronograma electoral. Comenta que las resoluciones, a favor o en contra de justicia social, no debieron ser tomadas en cuenta, en el presente proceso electoral, sino para un futuro. Este movimiento, pierde su vida jurídica, el 16 de septiembre, y recupera el 30 de octubre. Y ahí, entre este periodo, se produjo la convocatoria, la inscripción de candidaturas, y ya no tenía derecho. Tenía derecho para futuras elecciones, pero no para esta. El pasado 21 de enero, se venció el plazo, que el CNE, diera al movimiento justicia social, para la inscripción, de candidatos a parlamentarios andinos, luego de que el TCE, lo habilitara, para terciar, por esta dignidad. Pero hasta el momento, no se ha conocido respuesta, alguna de la organización política, ni del organismo de control. Lo que ocasionaría, que los plazos de entrega, de los kits electorales, a las distintas delegaciones, siga a la espera. Hay un retraso del armado, y del envío de los kits, al exterior, y la distribución, aquí dentro del país. Y eso puede ser, que no llegue el material, a algunas delegaciones. Aguinaga expresa, que de no llegar, las papeletas electorales, para la elección, de parlamentarios andinos, a las jurisdicciones del exterior, las elecciones, deberían aplazarse, solo en esas delegaciones, y no posponer, todo el proceso electoral, de dichas dignidades, para una posible, segunda vuelta electoral. Puede darse el caso, de que en algunas jurisdicciones, no llegue el material, tendrá que repetirse, la elección, en esas jurisdicciones, en esa dignidad. Deben hacerse, todos los esfuerzos, para que se realice, en primera vuelta electoral. Informó, Mauricio Sánchez. 22 horas con 38 minutos, amigos, y mucha atención, más adelante, impactante, centenares de cadáveres, permanecen en ataúdes, apilados en carpas, al no haber lugar, para enterrarlos. Sucede, en una ciudad italiana. Los detalles, enseguida. Y hoy, en nuestro segmento, conociendo al candidato, les presentamos a Yacu Pérez, quien estará en la papeleta, electoral presidencial, en representación, de Pachacuti. Yacu Sácha Pérez, Huartambel, 51 años, político, doctor en jurisprudencia, especializado en derecho ambiental, penal, y justicia ambiental, magíster en derecho penal, y criminología, docente universitario, abogado en libre ejercicio, presidente de la Ecuarunari, concejal de Cuenca, en 1996, prefecto de Azuay, hasta octubre de 2020. El dato presidencial de Pachacuti, Yacu Pérez Huartambel, creció en el campo de Azuay, enfrentando necesidades de su familia, que lo inspiraron en su lucha, por la preservación del medio ambiente, aquí su perfil humano. Era acarreador de agua, a los cinco años, y ahí cuando traí el agua del pozo, para mi casa, me caí, y valoré, cuánto significaba, perder el agua. De las entrañas de Cachicupara, en Tarqui, salió un niño agricultor, de la nacionalidad, Quichua Cañari, en Azuay, signado por la organización campesina. Yo nací en un huasipungo, en una hacienda, de padres que no tuvieron acceso a la educación, mi padre no tuvo un día de escuela, sin embargo, él era siete oficios, veintiún necesidades, entonces me enseñó a ser agricultor, ganadero, chacarero, leñero. Yacu Pérez Huartambel, es doctor en jurisprudencia, ha publicado ocho libros, sobre introducción al derecho parlamentario, consulta popular, y asamblea constituyente, después de trotar, al amanecer, encuentra el equilibrio, con ejercicios de yoga, en dos mil doce, cuando la protesta, abordó otros niveles, su esposa Verónica, perdió su otra lucha, contra el cáncer, a los treinta y ocho años, no significaba a mí la vida, se me vació todo, era una desesperación, era una impotencia, de por qué se le llevó, porque ella cuando yo estaba en la cárcel, ella tomaba la posta, y lo hacía mejor que yo. Mama Dolores Capuano, ¿Quién es Mama Dolores Capuano? Es la primera mujer que impulsionó, en la educación multicultural. Ñosta de veintiuno, y Asiri de quince años, catalizan no solo su existencia, afirma. La bondo ha dado al lado del padre, que también estudió su abogacía. Sí, ajá, y inspirado también por él, porque yo he visto cómo él va a las comunidades, y cómo le reciben. La primera botán de Matilde Hidalgo. ¿Y en qué año ella se tragó? En 1927. ¡Qué bien! La lucha social y la honestidad que nos ha implantado en las dos hermanas que somos. Luego obtuve mi segunda compañera, Manuela Pig, que me dio mucha vibra, mucha energía, y claro, el gobierno de Correa lo expulsó en el 2015 por acompañar una manifestación. Es jueves, y hay un operativo electoral en casa del ex prefecto, que tras un año y medio en funciones, ha fijado su mirada hacia Carondelet, mote y humas, para sostener una caravana hasta Zitzig. Antes, la proclamación de la misma consigna. Ahora que ha cambiado su nombre mestizo por Yaku, dice, en honor a la Pachamama. En Azuay, con cámaras de David Arande y Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Ahora veamos cuáles son sus principales propuestas. Nuestro plan de gobierno se basa en las cuatro es, la minga por la ecología, la economía, la educativa, y la ética. En la ecológica, vamos a proteger las fuentes de agua, que nadie nos contamine. Necesitamos cuidar esta casa grande, que es la casa de la humanidad. En la económica, bajaremos las tasas de interés de la banca, que nos cobran los microcréditos, hasta el 30% de los intereses anuales. Vamos a crear medio millón de unidades productivas, vamos a combatir la corrupción, y ahí vamos a tener 5 mil millones de dólares de servicios de rentas internas y de las aduanas. Adicionalmente, vamos a reducir a la mitad el número de asambleístas, que sean calidad y no cantidad. Vamos a darles internet para todos los niños y los jóvenes, para que nadie se quede sin acceso a la educación, y libre acceso a las universidades, para la juventud ecuatoriana, que cumpla sus sueños. Finalmente, seremos muy duros, seremos implacables en la lucha contra la corrupción. Reformaremos el Código Orgánico Integral Penal, para endurecer las penas, reformaremos la ley de contratación pública, para que no se direccionen los contratos para Odebrecht, para la refinería del Pacífico, para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Y vamos a eliminar la pérdida de puntos, para nuestros conductores, para que no pierdan el derecho humano al trabajo. Poco a poco, los ecuatorianos van decidiendo por quién votarán en los próximos comicios. Los esfuerzos de los postulantes a primer mandatario, son justamente para captar a este grupo de ciudadanos. Gustavo Larrea, candidato de Democracia Sí, desarrolló una caravana en Ambato, y luego dio una rueda de prensa en Riobamba, donde resaltó varias de sus propuestas de campaña. Hay que formar una comisión internacional, para seguir la ruta de dinero de la corrupción, para descubrir dónde está y poder traerlo al país. Yacu Pérez de Pachacútic, intenta ganar votos con el sonido de su saxofón. Esta vez, estuvo en la avenida Malecón Simón Bolívar de Guayaquil, entregando pulseras artesanales y mascarillas. Algunos ciudadanos, demostraron su apoyo al postulante. Guillermo Lazo, de la Alianza Creo-PSC, llegó hasta Esmeraldas, donde dio una rueda de prensa, junto a los candidatos a la Asamblea por el PSC. Nuestra propuesta es facilitar el porte de arma de un pescador artesanal. Porque hasta allá, o desde allá, no llega una llamada de auxilio a la fuerza pública. Y no es posible que dejemos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador artesanal, a un camaronero, a la suerte de Dios. Andrés Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza, mantuvo un encuentro académico con jóvenes en Loja, donde habló de contar con un Estado plurinacional e intercultural. Guillermo Selly, de Suma, estuvo en Guayaquil, en Flor de Bastión, donde se comprometió a mejorar y ampliar los servicios básicos. Por eso nuestro compromiso, para los barrios de prosperidad, mi compromiso como presidente de la República, el agua potable, el alcantarillado, el alumbrado público que me pide la gente. Cuenten conmigo, ¿qué me dice la gente aquí? No tenemos Internet, por eso el Internet será un servicio básico para todos. Informó Maite Morán. Ciudadanos venezolanos continúan llegando a Ecuador por la crítica situación económica de su país natal y emprenden sus travesías pese a la pandemia del COVID-19. Un internacionalista asegura que hace falta más presión de la comunidad internacional al gobierno venezolano. Voy a buscar un futuro, viven mis hijos, porque allá en Venezuela no tenemos una casa donde vivimos. Encontrarnos con testimonios así es común en las calles de Ecuador. A su vez, no deja de ser desgarrador. Es Erika Peña, quien tiene dos meses de embarazo y hace pocos días llegó a nuestro país con su esposo y tres hijos, después de estar un periodo en Colombia, huyendo de la catástrofe económica, política y social que aún no supera Venezuela. Uno tiene que pedir y a veces le dan, a veces no, a veces tengo los niños, a veces los niños no tienen como tomarse una agua. Pidiéndole mucho a Dios que todo no salga bien para poder no ir a Perú. Nos hemos venido caminando y es fuerte caminar con los niños. Que todo se tornó insostenible y perdieron las esperanzas de que cambie la situación del país hermano, sostiene Joe Anderson. Vivir con el régimen ahorita que de maduro no se puede vivir. Cualquier, uno trata de sobrevivir con un mes de trabajo que lo que le alcanza es para comer dos días o tres días con un mes de uno de trabajo. Y eso es duro para los niños. Según estimaciones de la ONU, son más de 5,4 millones de venezolanos que han dejado su país en busca de una mejor calidad de vida en los últimos años. sino que es un cáncer terminal que se está, digamos, trasladando a todos los otros estados. Creo que la única manera es una presión más firme de la comunidad internacional ya no solo en un desconocimiento como tal sino de otro tipo de presión. Lo que piden ellos por ahora es que no se les cierren las puertas por donde pasen porque regresar a Venezuela no es una opción. Bueno, que sepan que que si estamos pasando esto en Venezuela Dios sabrá por qué pero no pido que no sigan humillando a ningún venezolano porque todos somos iguales. Informó Adriana Peralta. Y de esta manera finalizamos la emisión Estelar. Un fuerte abrazo para todos. Que descanse. Gracias.